Las siguientes imágenes nos llegan desde la central de informaciones de Panamericana Televisión. Vemos como un camión colisionó contra un letrero de señalización en la cuadra 1 de la avenida Los Héroes en San Juan de Miraflores. En el producto de este choque la estructura se desplomó y puso en riesgo a los conductores y peatones que circulaban por este lugar. Hasta allí llegaron bomberos quienes vienen realizando trabajo para retirar la estructura metálica. Vean que peligroso lo que ha ocasionado nuevamente la irresponsabilidad de un conductor que no calculó la altura de su vehículo.